un aviso de Dios. Sabed, que el Señor, obrará en vuestro favor. Él manifestará su bondad hacia vosotros. Él permitirá, y vosotros veréis toda vuestra vida. Todo eso será mostrado como en un espejo. Dios, os dará la oportunidad del arrepentimiento. Él quiere salvaros. Ánimo, vine del cielo para prepararos, pues un día, estaréis delante de aquel que es el principio y el fin, el juez supremo, amoroso, misericordioso y justo. Después de toda tribulación, un fuego, se esparcirá por el cielo y el firmamento, será extremecido. Dos justos, anunciarán y cada uno recibirá, su recompensa. Fuera de Dios, no hay salvación. Si los hombres no se convierten, no tardarán en caer sobre la humanidad un terrible castigo. Ríos de fuego, correrán por la tierra. Las aguas, estarán contaminadas y en muchas regiones de la tierra, mis pobres hijos, cargarán la cruz pesada. Un gran castigo, caerá sobre la humanidad y solamente los hombres y mujeres de fe sobrevivirán. Decida a todos que Dios, es verdad, que Dios, existe y que Él está en medio de los hombres. Anunciad a todos que fuera de Él no hay salvación. Sabed, que el Señor, enviará a sus ángeles para socorreros en las tribulaciones. Habrá un gran aviso en el cielo de Brasil. Los ángeles, cumplirán las órdenes del Señor y una copa, fue derramada sobre la tierra. La ciencia, buscará una respuesta, pero no la encontrará. La verdadera sabiduría, es la que viene de Dios. La tierra, pasará por grandes transformaciones, las cuales dejarán a los hombres sabios confusos. Los hombres, no tendrán explicación. He aquí que el Señor, hará cumplir sus promesas. Los ángeles del Señor, vendrán, y hay de aquellos que corrompieron la tierra. Tres grandes, expulsará a los que practican, el mal y desafían al Creador. Tened cuidado. Llegará el día en que un hombre bueno y justo, pisará esta tierra. Por medio de él las puertas se abrirán, y mis llamados, serán esparcidos por el mundo. Llegará el día en que la humanidad, abrazará el mensaje de la humildad. La tierra, será transformada y por medio de un hombre lleno de virtudes la humanidad, encontrará el camino de la paz. El Señor, reinará, y veréis el triunfo definitivo de mi inmaculado corazón. Solamente por la fuerza de la oración, veréis la transformación de la tierra.